Hola, muy buenas. ¿Cómo te quedas con lo que está ocurriendo? Me imagino como practicante, por decirlo de alguna manera, del derecho, tendrás respeto, obviamente, y lo demuestras en cada intervención, por las leyes y por el cumplimiento de las leyes. ¿Cómo te quedas cuando parte de un gobierno, que repito, forman parte de un Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros es un órgano colegiado? Ergo, el gobierno está en estos momentos lanzando barbaridades contra el poder que tiene la obligación de controlar, como contrapoderes que son al propio gobierno. Bien, aquí vamos a distinguir varias cosas. En primer lugar, vamos a analizar las declaraciones de Hidoya. Esta ministra ha dicho que... De Yone, ¿no? Sí. De Yone Belarra. De Yone Belarra. Ha dicho que el Tribunal Supremo ha condenado a un individuo sin pruebas. Bien, analizando la sentencia, sin pruebas porque decía que este señor no estaba allí, no estaba en la manifestación. Analizando la sentencia, resulta que el propio individuo dice que sí estaba allí presente. Viendo los hechos probados de la sentencia, se ve que encima está grabado en un vídeo, y además está puesto en primera fila de lucha contra los policías nacionales. Y por último, hay un policía que lo reconoce como el que lo ha agredido. Es decir, que está claro que la sentencia sí que dice las pruebas que hay, y las describe perfectamente. Es decir, la sentencia fundamenta perfectamente cuáles son los hechos probados para llegar a esa conclusión, a esa condena. Luego, esta señora dice que no solamente lo ha condenado sin pruebas, sino además que tenía la intención de privarle del acta de diputado. Y dice textualmente que es una prevaricación. Es decir, está acusando de un delito a los magistrados del Tribunal Supremo. En España no hay separación de poderes. Porque si hubiera separación de poderes, esta mujer estaría ahora mismo imputada. Sin más. Es decir, si hubiera separación de poderes, la fiscalía hubiera hecho la denuncia y el Tribunal Supremo hubiera cogido el caso, después de pedir un suplicatorio, para ejecutarla. ¿Por qué digo que no hay separación de poderes? Pues no hay separación de poderes, por ejemplo, si tomamos en consideración Estados Unidos. En abril de 2017, Trump hace una orden ejecutiva, que es un decreto, y un juez federal de San Francisco, es decir, no el Tribunal Supremo, no el Tribunal Constitucional, que allí en Estados Unidos no existe, sino un juez federal, le paraliza la orden ejecutiva. Es como si aquí en España, un juez de Lugo hubiera paralizado cualquiera de los 48 decretos que el gobierno hizo durante el estado de alarma. Eso es imposible. En España no hay, un juez no tiene facultades para hacer eso. Un juez de primera instancia, como ocurría Trump, o como ocurre en Estados Unidos, donde hay separación de poderes. ¿Qué es? Por ese motivo, esta señora ahora mismo no está imputada. ¿Qué está ocurriendo en España? En España tenemos que los partidos mayoritarios, los partidos que gobiernan, son los que han nombrado al legislativo, es decir, son sus diputados. Son los que han nombrado al ejecutivo, es decir, son sus ministros. Y son los que nombran al Consejo General del Poder Judicial y, a su vez, al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial, que nombra al Supremo y al otro magistrado del Constitucional o de las audiencias provinciales. Pero todos están coordinados por los partidos del gobierno. Este es el motivo por el cual no existe contrapoder en España. Sencillamente, lo que se ha dado en este caso ha sido una descoordinación entre los partidos que están gobernando. Es decir, los partidos que manejan el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ha habido una descoordinación en el Ejecutivo cuando una ministra se dice a estas declaraciones, pero que no se ha apoyado por el resto del Ejecutivo. Ha habido una descoordinación en el Legislativo, que no sabían qué hacer si ejecutar o no ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo. Y ha habido una descoordinación en el Judicial. La comisión permanente que ha hecho ese comunicado está compuesta por siete personas. De esos siete, cuatro han votado a favor y tres en contra. Quiere decir que en el Consejo General del Poder Judicial, tres representantes de la coalición que está gobernando se han mostrado en contra de condenar esas declaraciones, ese acto delictivo de calumnia contra los magistrados del Tribunal Supremo. Lo que ocurre en España es precisamente que haya una separación de poderes para evitar que de una manera unos vigilen a otros, que se eviten estos conflictos. Y cuando hay conflictos, que los haya en serio. Es decir, igual que pasa en Estados Unidos, que un juez paraliza un decreto, pues aquí un juez pueda paralizar un decreto. Y no tenga que ser el Tribunal Constitucional que está nombrado precisamente por los partidos que están gobernando. Es decir, están coordinados por ellos. José Luis, ¿tú crees que después de ver lo que estamos viendo y de ver cómo se está abusando precisamente de ese esquema que tú has descrito, tú crees que la evolución, ya no te lo pregunto como experto en derecho, sino casi ya mucho más, incluso como analista político de política legislativa, ¿tú crees que la respuesta de los españoles va a ser condenar esto y llevarnos precisamente a que esa separación de poderes lo sea plenamente? Hombre, eso es lo que, digamos que estamos ya dentro de un bochorno al ver cómo están funcionando las instituciones. Ten en cuenta que lo que acabo de describir es el artículo 2 de la Ley Orgánica del Estado de Francisco Franco, que decía que España se organiza bajo, las instituciones españolas se organizan bajo dos principios, unidad de poder y coordinación de funciones, que es el Estado que yo he descrito, eso es el Estado fascista por autonomía. Bien, ¿los españoles son conscientes de esto? Yo creo que no. Los españoles estamos acostumbrados a que alguien nos mande, llámese Franco, llámese el partido del poder o la coalición del partido del poder, y estamos acostumbrados a obedecer. Y lo vemos bien, vemos bien que, fíjate que una ministra, apoyada por los partidos que están en el poder, insulte gravemente, acuse de prevaricadores, eso es la mayor canallada que puede hacer un juez, es prevaricar, acuse de canallas y prevaricadores a los magistrados del Tribunal Supremo y aquí no pasa nada. José Luis, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, veremos por dónde va la evolución de todo lo que estamos contando, pero efectivamente es de una gravedad máxima, un país donde no hay una separación efectiva de poderes, donde la justicia puede ser atacada y no puede responder, es un país abocado a un futuro muy negro. Muchas gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte. Bueno, quiero que veamos una recolección de declaraciones de distintos partidos, está Bildu, está Echenique, qué bodas en la tía Juana, pero vamos a empezar para que nos hagamos una idea, después de lo que les hemos explicado de la gravedad, de qué...